Música Nuestra compañera Olga Fernández nos sigue mostrando todo lo que se vivió en la fiesta patronal de Huazucuá Y para Descubriendo el País desde el patio de la iglesia aquí en la ciudad de Huazucuá Me encuentro feliz y contenta de compartir con el señor profesor Oscar Velasco Jiménez ¿Qué podés contarnos en estos días festivos? Acá estamos en el patio de la iglesia, un poco de historia Esta iglesia tiene un parecido también a otra iglesia que tenemos de la época anterior Sí, así mismo, la iglesia es la réplica de la iglesia de Isla Umbú Que fue también de la época de don Carlos Antonio López Y el de Laureles, que es la época del doctor Francia Y Huazucuá, su situación geográfica es muy buena Al noroeste de la ciudad de Pilar Exactamente a 40 kilómetros de Pilar Que es la referencia del departamento, era su ciudad capital Y Huazucuá es un pueblo, es considerado el pueblo más antiguo del departamento de Ñembucú Fundado por Agustín Fernando de Pinedo Ahora su primera junta comunal recién la tuvo en 1944 Que dio origen a las primeras juntas municipales para convertirse en municipio Pero te cuento de que lo histórico que es el mismo año en que durante el gobierno del general Bernardino Caballero Se creó el registro civil, ese mismo año en Huazucuá ya se tuvo el primer registro civil del departamento prácticamente Y bueno, así es, es una de las ciudades más antiguas del departamento Y hoy estamos viviendo una magnífica fiesta patronal con gente maravillosa, sencilla, tranquila Que nos invita a compartir, que recuerda aquellas épocas de su mandato aquí también Bueno, cuando eso, no teníamos Royalty, no teníamos Bonacide, no teníamos, te cuento que el presupuesto Cuando eso, cuando yo recibí la municipalidad era de 750 mil guaraníes Cambió mucho Cambió mucho, ahora estamos por los miles de millones Pero eso gracias a la descentralización política y administrativa del país, ¿verdad? Eso siempre tengo en cuenta y suelo decir de que Gracias a estos convencionales constituyentes que hicieron la constitución del 92 Formaron la bancada campesina y lucharon por la descentralización política y administrativa Para que los recursos estén cerca de la gente Y eso hace posible de que hoy los municipios tengan recursos Ahora, es una responsabilidad enorme para las autoridades municipales Especialmente la buena administración de esos recursos Para que la descentralización se mantenga Ustedes ven cómo es la iglesia construida en época de Carlos Antonio López Que es el portal de nuestro pueblo Es la cara, la carátula del pueblo de Huazucuá Suelo decir que si por ahí a alguien se le antoja derrumbar o qué es esta iglesia ¿Qué sería? ¿Cómo presentaríamos a Huazucuá? Porque la historia real, la historia hecha de este pueblo Se está viendo, se vive acá en la iglesia a través de este templo Que tiene 42 metros de largo por 21 metros de ancho Es bastante amplio Se nota que las autoridades de la época pensaban en una gran ciudad Por eso se construyó este tipo de templo ¿Cuántos habitantes tiene actualmente Huazucuá? Y un poco más de mil habitantes Eso es lo riesgoso, ¿verdad? Que las autoridades actuales tienen que poner en cuenta Echar vista a ese aspecto Porque la ley misma habla de cierta cantidad de habitantes Para que sea municipio Nosotros creo que estamos ya un poquito por lo de abajo Más bien estamos manteniendo por la antigüedad del pueblo Y todas esas cosas Si bien es cierto que la naturaleza en estos últimos tiempos Ha sido un poco ingrata Con esta parte del país A través de... O sea que las lluvias Tenemos mucho estero Los humedales son Extensos acá Te cuento de que Huazucuá Tiene 1200 kilómetros cuadrados Cruzan Desde el río Paraguay Hasta el El llave uirú El estero Las hermanas El estero montuoso Y esto tienen conectado a través De algunos cauces El ñenbucú El estero cambá Y otra gente Otros esteros Así es señor Profesor Y bueno Don Velasco Un placer de saludarle Y invítele a toda la gente A que se llegue a esta bella comunidad De nosotros muchas gracias También estamos disfrutando muchísimo con ustedes Muchas gracias a la RPC Por hacerse presente En esta comunidad En día de su Santa Patrona La Inmaculada Concesión Como ustedes Deben Hay una fe Profunda Una fe arraigada Hacia la Virgen Somos marianos En ese sentido Y Un saludo a la señora Blanca Que unos años atrás Estuvo con nosotros por acá Haciendo reportajes Muchas gracias Muchas gracias La forma más rica de llegar al verano La tenés con los yogures Cero trébol Cero materias grasas Cero colesterol Y cero azúcar agregado Y ahora También en su presentación De 140 gramos Yogur Vida sana Trébol Cero por ciento Frutilla Vanilla Y coco Con la garantía De la cooperativa Chortizer Yogur Es trébol Para enviar saludos Mensajes Y sugerencias Al 0986 102010 No se muevan No cambien de canal Que ya volvemos No cambien de canal